nombre del padre del hijo del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de tu muerte amén creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obrir gracias al Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto sepultado descendió a los infiernos el tercer día y lo exisitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde el día de venir a juzgar a los vivos y muertos creo en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos y el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia nosotros y el mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y en el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y en el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y en el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que ya se os fundiga.